De azul, que está saludando a las autoridades de mesa con una guardia periodística importante en un lugar bastante chico, vamos a tratar de que sea lo más prolijo posible. Y que irá a un cuarto oscuro bastante extraño, porque es una especie de biombo bastante pequeño, donde tiene una especie como de revisteros adentro, donde están cada una de las boletas que cada uno de los votantes tendrá que elegir en estas elecciones privarias. Allí va a votar, ese es el cuarto oscuro, este biombo que dice cuarto oscuro, mesa 802. Allí adentro entonces elegirá la boleta y luego la pondrá en la urna que está sobre la mesa con las autoridades y los fiscales que han tocado en esta escuela de Santa Fe al 1500. Bien, tranquila la entrada de Lisa Carrió, sin demasiados inconvenientes, muy elegante también se la vio a Lilita. Muy elegante, de oscuro, con sus labios siempre el color que usa ella, una especie de... No es rojo, es más tirando a Coral, ahí está, con las uñas haciendo juego. Claro, la foto de la mano poniendo el voto. Se ve que tenía el voto decidido ya, porque salió rápido. Claro, se encontró a sí misma en el cuarto oscuro. Claro, lo hizo rápido. Vamos a esperar que se saquen las fotos correspondientes, le entreguen el documento. Bueno, no ha renovado todavía el documento, por lo que vemos sigue con el documento verde. Allí está. Lilita, podemos hablar un segundo acá que estamos... Bueno, vamos a salir de este salón en el que no se hace fácil, porque claro, hay gente que está esperando para votar. También, aunque desde el rato que estamos acá no ha habido una gran cantidad de gente que venga a la mesa 802. Las autoridades de mesa que miran que no pueden creer la horda de camarógrafos, periodistas, fotógrafos que los van pasando por encima. Y vamos a intentar, en uno de los rincones, poder hablar con una de las precandidatas a presidente de la Nación. Por tercera vez se postula Elisa Carrió a este cargo, 2003-2007. Y ahora, por tercera vez, como candidata a presidenta de la Nación. Bueno, insistiendo, Elisa Carrió, porque más de una vez dijo que se iba a retirar, por lo menos, de la candidatura a la presidencia. Disculpen, vamos a intentar organizarnos. La van a matar. Chicos, despacito, total, podemos hacer primero uno y después otro. Tiene la mejor voluntad y va a dar con todos los medios. Elisa Carrió ya votó. ¿Cómo ha sido este día, teniendo en cuenta que ustedes habían convocado a fiscales para que vayan a controlar las mesas? ¿Qué información tiene? No, todo maravilloso, todo bárbaro. La verdad que recién llegué de viaje y viene a votar. Está todo bárbaro. Ustedes parecen una película de tantos que son. Parece la elección del 2007, así que bien contenta, muy, muy feliz. La elección histórica, por lo que se está eligiendo, son las primarias y es la primera vez que se va a realizar. ¿Cómo lo está viviendo usted? Muy bien, muy bien, con una paz, con una felicidad de haber hecho todo lo que tuve que hacer a lo largo de 18 años. Mira, mi hijo Ignacio está siendo fiscal y tiene la edad de mi vida política, así que todo bárbaro. ¿Qué piensa de estas elecciones que votan 1.200.000 jóvenes nuevos que antes no habían votado? Bueno, esperemos, todo es bueno. Este es un amistoso y que sea un amistoso permite a la gente votar con el corazón, con las convicciones y eso está muy bien. Nosotros vamos a aceptar cualquiera sea el resultado y yo estoy muy feliz porque me parece que todo va a andar mucho mejor. ¿Se puede prever algún tipo de alianzas o acercamientos a otros sectores una vez que se conozcan los resultados, digo, con el que salga de la oposición segundo? Miren, es preciso que este comicio termine maravilloso, como yo le dije a la gente, no diga a quién votó, para que termine en paz, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, hasta la madrugada, es una larga noche. Los millones de votos del conurbano se van a saber muy, muy tarde y hay que estar muy felices, muy tranquilos y muy contentos y la gente evitando decir para garantizar justamente la paz del escrutinio definitivo. Muy, muy tranquila. Además de la tranquilidad en lo personal, ¿también está así en lo político? Sí, sí, sí. Cuando uno entrega todo, siempre es feliz. Lo demás no depende de uno. ¿Cómo va a continuar los resultados? No, ahora tengo que ir a comer con Fernandito, porque estoy muerta de hambre, recién llego de... ¿Te informaron de faltantes de boleta en alguno de los establecimientos? Nada, nada. Y de tinta también, no hubo tinta, no hay tinta. ¿A ustedes ya de hospitales Carrió le han informado? No, todo bárbaro. ¿Todo absolutamente normal? Todo en paz, todo maravilloso, todo lindo, qué sé yo. Yo estoy bárbara. ¿Qué no va a pasar con el Hotel Savoy? ¿Eh? ¿El Ponce está dispuesto a la elección como un ensayo general? ¿Usted qué opina? Sí, sí. La verdad es que estoy muy feliz. No tengo mucho que declarar. Estoy muy feliz. Estamos todos muy felices. ¿Después del almuerzo cómo sigue su día? Seguramente la siesta que se agrada con camisón y padre nuestro y bueno. ¿Y qué va a almorzar? ¿Qué va a almorzar, rico? Tengo idea. ¿Qué vamos a relajar? Bueno, pero estoy muerta de hambre. Necesito comer. Y un beso grande a todos y a todo el pueblo que los amo, nada más. Muchas gracias. Elisa Carrió, entonces...